bienvenidos a dilutec gameplay estamos de regreso ahora con un nuevo tutorial en esta ocasión les explicaré cómo instalar una versión modeada de strain de dip que viene siendo para big island está muy 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 padre la verdad te da la libertad de poder mejorar todo todo lo que quieras dentro del juego todo lo primero que vamos a hacer en la descripción les voy a dejar el link de descarga que viene siendo este y vamos a descargar este archivo que pesa 24.1 megabytes ya que lo tenemos descargado lo que vamos a hacer vamos a descomprimir el contenido de el archivo a una carpeta nueva en este caso le puse el relacer con la misma el mismo nombre del archivo para saber cuál es ok después de esto lo que tendríamos que hacer es vamos directamente a nuestro disco local c después archivos del programa x86 nos vamos a steam posteriormente a steam apps luego a como y vamos a buscar strain de dip aquí lo tenemos ya que estamos en el 30 y nos metemos a la carpeta que dice x64 y vamos a mover lo que descargamos a esa carpeta y vamos a reemplazar los archivos existentes esto no te afectará nada en la jugabilidad del juego cuando lo quieras quitar simplemente le das en recuperar el caché del juego mediante steam y listo entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a entrar directamente a nuestro juego de strain de dip y como podrán ver en la parte de abajo ya dice como versión 0.9.9 que es la que le deje en la descripción y le vamos a dar en juego nuevo esperamos que sí ok esperamos a que nos cargue un poco el juego vamos a darle escape al intro porque ya no lo sabemos todos supongo o si no la mayoría y como podrán ver aparecemos dentro de una isla enorme 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 cuál es lo bonito de este mod no tanto la versión del juego el mapa en el que apareces sino todas las herramientas que te da la isla es enorme al presionar m nos sale un mapa en la parte superior derecha y para abrir el menú del mod es con la tecla T y nos da las opciones para crear todo este tipo de contenido por ejemplo podemos poner un foundation o podemos poner otro y otro y otro esto para que pues para hacer algunas pruebas en el juego de cómo podría quedarnos ahora que será bueno algunos supos los soportes vamos a seleccionar otro otro por aquí otro por acá vamos a terminar la casita de una vez otro por aquí muchos soportes necesitan muchos soportes subete no me voy a subir por aquí entonces me voy a subir por acá otro por aquí y otro soporte es que así ahora vamos a poner un techo por aquí debe estar aquí está el techo mentiras es un foundation el que hay que poner el techo no lo quería vamos a poner un foundation para poder construir un segundo piso bueno en pocas palabras así es como obtienen los ítems igual presionas T digamos que vamos a agarrar un hacha y nos la tira entonces ya tenemos un hacha y podremos destruir lo que ya habíamos creado ah miren que bonito de igual manera con la tecla N puedes controlar el clima puede haber un poco de lluvia o mucha lluvia lluvia masticera o si no hay lluvia y también podemos controlar el la hora del día queremos que vaya anocheciendo que vaya amaneciendo todo esto se puede controlar directamente con los controles de los juegos vamos a ver excelente ¿no? con F2 podemos ver del lado izquierdo abajo nuestros stats de vida, de sangre, de agua y podemos crear lo que queramos una pistola de bengalas con unas bengalas vamos a agarrarla así donde está nuestra pistolita de bengalas oh unas antorchitas vamos a aventarlo por ahí y otra por allá otra por acá para hacer una mega fiesta aquí y donde queda nuestra pistolita de bengalas aquí la tenemos para que nos rescate algún avión como pueden ver amigos con este mod pueden crear absolutamente todo lo que quieran dentro del juego con un solo pin recuerden no abusar de esto es solamente para pues hacer algunas pruebas divertirte un rato pero en sí si abusas de ello pues realmente le perderás le perderás el chiste al juego ¿no? entre otras cosas ¿qué más se puede hacer? la durabilidad de las herramientas la velocidad para caminar para correr para nadar o sea puedes modificar lo que tú quieras dentro del juego está increíble ¿no? es un modo creativo pero en fin así podrán ver todo trampa para peces podríamos agarrar este compás unos binoculares unos binoculares muchas bananas vamos a a ver vamos a ponerle tía y vamos a quitar la lluvia miren bananas bananas ¿quién quiere una banana? vamos a comer banana jajaja bueno amigos en fin prácticamente este es el tutorial quería explicarles este cómo hacerlo les comento en la descripción pondré el link de descarga directo de Mega y espero el vídeo del día de hoy les sea de ayuda y de agrada recuerda si el vídeo te gustó regálame un like y suscríbete que tengas un excelente día hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.